Muy bien, muy bien, mucho, el gobierno es un poco riqueza, por suerte, y es el señor Rafael Manuel. Él es una taza que va a tomar con la planta de todos los que creen. ¿Habéis visto que está escuchando? Y ahora le damos la oportunidad a todos para que no se le guste. Rafael al pasado, en su planta lucida, la primavera, que es una de las proposiciones de nuestra habitación de los vendedores. Los hermanos vamos a seguir ahorita, los vamos a encontrar aquí con ustedes, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!